Para hacer efectivo el saque de costado, a la expectativa Sabarino, arriba también Salomón Rondón, esperaba Soteldo, recupera el conjunto nacional, intenta la profundidad, cuidado el bajón, Yotuna ahí está también buscando... ¡Qué bien! Por favor, hazlo, por favor, hazlo, hazlo, pues hermano, por favor, tú hazlo, oye, sí, por favor, como nadie la hace, como nadie la hace, hermano. ¿Cómo nadie hace esa? ¡De curro! ¡Ara, pues Marcos! ¡Qué le va, hombre! ¡Hoy, corazón! ¡Presiona las cargas y abruzca la fábula, presionando Perú, buscó y abruzca la fábula! ¡Pasa bien, cuidado con ese sueño! ¡Hoy, corazón! ¡Gorazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Y así! ¡Y así! ¡Vamos! ¡Bien, Perú! ¡Bien! ¡Así! ¡Bien, vamos, vamos, vamos! ¡No nos merecemos esto, vamos levantarnos! ¡Vamos! ¡No, sí! ¡Vamos, sí! ¡Bien, corazón! ¡Atrás! ¡Atráas! Ah, quiso hacer el, pero, ah, la vida fue, ah, esa es linda, pero, suéltala, hermano, suéltala, jugamos para uno, todo, bien, pero tenías para soltarla, tenías para soltarla, bien, 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 ya, bien, fue, ya, tenías para soltarla, ya, está bien, está bien, está bien, está bien. Bien corso, bien corso, y lo siguen sacando, hermano, y no sé qué más tiene que hacer los otros porque ese puesto se da de él, así de simple, bien corso, que bien corso mano ay ay esa mano esa mano hermano que salvada blum gozo si ay 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 a su ojo te va a pasar pausa hoy como te va a pasar como te pasa López otra vez segunda vez que lo pasan a López como si nada lo pasan a López como si nada hermano lo pasan a López como si nada como es posible dos veces gozo Venezuela no uy como es posible oh mirá mirá como lo pasa es segunda vez una madre una madre una madre cabarino y machis recargan la falsidad de Venezuela no sería una mala idea pero creo este domingo a las 10 y 30 de la noche el mejor análisis del partido Perú-Venezuela en fútbol en América a la carga de la padura que golazo que iba a hacer hermano que golazo que iba a hacer Javier Rondón así es arriba el envío para buscar la participación de Ramírez defiende con todo Perú a la carga del equipo venezolano por intermedio de Llega de Solzoteldo Solzoteldo para Cáceres cuidado busca el trabajo por el sector derecho del número 17 Castillo atención a Darwin Pachís tendrá Venezuela el envío peligroso sin embargo se defiende con todo Perú Renato Tán que saque esa pelota completa con todo con fuerza la defensa peruana insistirá Venezuela se ha ido el valor amigos de América vete hermano vete por favor vamos a ver el ámbito del compromiso Caribe Valvera ordenó la culminación de esta historia amigos de América Televisión en el Nacional de Lima han empatado a uno las selecciones de Perú y Venezuela bueno gente nada no quiero hablar mucho ahora simplemente agradecerles por el apoyo en las transmisiones en vivo esperamos en las transmisiones en vivo así que gracias por ello el apoyo en este video también espero les haya gustado espero que les den like comenta que te pareció el partido comparte con todo el Perú y sobre todo suscríbete le das al botón que está en rojo que dice suscribirse luego le das a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que K-O-K-U suba un nuevo video nada se les va a acordar que mis redes sociales están en la caja de descripción así que pueden bajar y ahí van a encontrar mis redes sociales Instagram, TikTok y bueno por acá va a aparecer o por acá creo que ah por acá por acá por acá va a aparecer mi tema y que más el único temita que tengo me llevaba las dos mil vistas hasta hace poco así que muchas gracias espero que sigas sumando vistas y bueno gente que os saben yo soy K-O-K-U y nos vemos en el siguiente video bye K-O-K-U 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 Gracias por ver el video.